¿Qué es la Procuraduría General de la Nación? Este despacho abrió formalmente investigación disciplinaria contra Doctor Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa Nacional General Juan Pablo Rodríguez Barragán, Comandante General de las Fuerzas Militares General Alberto José Mejía Ferrero, Comandante General del Ejército Nacional General Jorge Enrique Navarrete Yadet, Comandante de la Primera División General Pablo Alfonso Bonilla Vázquez, Comandante de la Décima Brigada Blindada Teniente Coronel Ivano Blando González Villamil, Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Número 2 Juan José Rotón Teniente Coronel William Alfonso Chávez Vargas, Comandante del Batallón de Artillería de Campaña Número 10 Santa Bárbara. La anterior decisión se tomó por conductas que posiblemente constituirían faltas disciplinarias las cuales se investigarán en dos dimensiones. La primera consiste en establecer si las fuerzas militares y de policía se retiraron o no hicieron presencia física durante el tiempo que estuvo la guerrilla de la FARC en el corregimiento de Conejo, lo cual podría constituir una violación de la Ley 418 de 1997, que en el parágrafo primero del artículo octavo prescribe que en ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización de la fuerza pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional. La segunda consiste en determinar si las fuerzas militares y de policía dejaron desprotegida a la población civil del corregimiento de Conejo del municipio de Fonseca en el departamento de la Guajira e indefensa en manos de las FARC.